El doctor Mario Molina, primer mexicano en obtener el premio Nobel en Química, recibirá otra importante distinción. Esta de manos del presidente Barack Obama se trata de la medalla presidencial de la libertad, la condecoración más alta que el gobierno llega a entregar a un civil. El investigador que ejerce en parte en UC San Diego es reconocido por su trabajo contra el calentamiento global, así como acabar con la polémica que aún rodea el tema. Esta tarde hablamos con él aquí en San Diego. Pues la sociedad no está bien informada y muchos políticos también lo cuestionan, pues ahí tenemos que seguir trabajando. De ahí que premios como este sean estímulos para mí, para continuar un trabajo que en última instancia es para el beneficio de la sociedad. Felicidades por este merecido reconocimiento. La ceremonia se va a llevar a cabo en un día aún no especificado dentro de la Casa Blanca, pero será el próximo mes de noviembre.